Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y en esta ocasión seguimos con Assassin's Creed Unity. Seguimos con la serie principales de misiones y en este caso nos ha llevado la misión, nos lleva otra vez a nuestra guarida secreta. Vamos a ver, que es lo que nos... este es el de la tienda. ¿Qué tal? Estoy bien, no te preocupes, es por aquí arriba, ¿no? Claro, como ya hemos asesinado al pingüino, como yo lo voy a llamar, ¿sabes? A ver, ¿esto qué es? Rango de asesino. Vale, alumno avanzado, me falta poco para conseguir el próximo que es alumno de élite. A ver, voy a ver las clasificaciones. Recluta, recluta avanzado, recluta de élite. Y así puedo estar hasta... Joder, hasta leyenda, ¿no? Muy bien, maestro de élite, maestro avanzado, maestro... Es decir, aquí hay un montón de posiciones. Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta. Venga, vamos a ver, por aquí está la misión. Uy, coño, hemos entrado directamente en ella. Los parisinos han encontrado un cadáver en Notre-Dame. Los bromistas ya lo llaman el penitente. Supongo que se ha hecho justicia. No del todo. Siver tenía un cómplice cuando asesinó a Messier de la Serre. Él asestó el golpe mortal. Eso plantea dudas inquietantes. ¿Qué más sabes? Trabajaba con un hombre llamado Légois de Thun. ¿El rey de los mendigos? ¿Seguro? ¿Lo conoces? De oídas. Los mendigos le veneran. Ese hombre es un fantasma. Hemos enviado a tres asesinos tras él. Los dos primeros no encontraron nada. El tercero nunca regresó. Yo lo encontraré. Siver se vio con uno de los suyos. Le debo a la memoria de Messier de la Serre. Descubrir la verdad. Quizás seas capaz. Hoy has demostrado ser un verdadero asesino. Y un asesino necesita sus herramientas. ¿Así que la hoja oculta y las bombas de humo eran lo único que había a mano? La hoja fantasma. Una pequeña y modesta mejora de la hoja tradicional. Vas a un sitio donde quizá no quieres acercarte mucho al enemigo. Muy bien. Asesino, este consejo te encomienda ir a la corte de los milagros. Encuentra al templario Lerroa de Thun. Descubre sus secretos. Y dale la paz. Ahora ya tenemos una pequeña ballesta. Eh, ya no soy tan mendrugo, eh. Venga, a ver. Pulsa uno para seleccionar la hoja fantasma. Una vez equipada, pulsa... Para... Un disparo rápido. Mantén para apuntar y... Para... Vale, perfecto. Esto viene. Esto viene muy bien, eh. Abre el uno. Este es el uno. Este es... Hojas enloquecedoras. Hojas fantasmas normales. Enloquecedoras. Y supongo que estas serán las del sueño, ¿no? Las terceras van a ser las del sueño. Vale, vale, vale. Pongo en principio las primeras, tío. Oh, qué bueno, tío. Esto me encanta. Me encanta a mí tener también... Para poder disparar a distancia. Eh... ¿No puedo? No, bueno. Sería porque estoy aquí metido dentro. Bueno, chicos. Ya hemos llegado aquí a la misión. El reino de los mendigos. Secuencia número 4. Recuerdos número 1, ¿vale? Pues vamos a ver. Vamos a ver si nos mandan... Creo que nos han mandado a matar precisamente al rey de los mendigos, ¿no? Al cómplice del asesinato de la ser. La corte de los milagros. Vale. Investiga la corte de los milagros, ¿vale? Entonces será meterse aquí dentro y ir utilizando posiblemente el... Bueno, no. Posiblemente no. La vista de águila. Posiblemente no. Es 100% seguro. ¿Esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Vale, vale. Estos son escondrijos, vale. Vale. Ahí, ahí. Guardian, ¿no? Y matarlo no lo voy a poder matar, ¿verdad que no? O no debería. Se supone que es investigar. No matar. A ver. ¿Por aquí alguno? Uy, ¿ese es? Uh, uh, uh. ¿Eso qué es? Esos son especiales, ¿no? Ah, no. Eso es para esconderse. Eso es para esconderse. A ver. Vale, el guardia se ha ido. A ver, es que no sé cómo son los guardias aquí en lo de los mendigos, tío. Uh, a ver. Aquí, escondido, 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 escondido. A ver, ¿cómo son los mendigos, los guardias de los mendigos estos? Es que parecen mendigos normales y corrientes, ¿eh? Es ese, ¿no? Ah, no. Joder, tío. Es que no los veo, tío. Investigo la corte de los mirados. Pero no puedo hacer mucho. A ver, son a esos, ¿no? Están armados. Ahora no te atreves, ¿eh? Ven aquí, pedazo de cobardes. Eh, de ahí, vete tú. Es que tampoco te quiero matar de gratis. Eso que... Es que... Eso es... Vamos a ver. No, ese es el de la tienda. Nada, nada. Es que no me interesa. Eso no me interesa. Vamos a subir... Vamos a subir un poquito por aquí arriba. Vamos a subir un poquito más. Vamos a pasar por aquí. Más en medio. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Dónde está sucediendo eso? Estoy escuchando las voces, pero no encuentro... Alguien está torturándolo, tío. Y me interesa mucho saberlo. A ver, vamos a dejarnos caer por aquí. Ostras, tío. ¿De dónde viene todo eso? Esto por aquí vamos a utilizar la vista de águila. Ahí hay un lugar para esconderse. Aquí hay un montón de guardias. ¡Ay, esto, 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 esto! Esto está aquí. Esto está aquí. Lo importante está aquí. ¿Por dónde accedo yo? Para mirar a esos. Por aquí a lo mejor. No. ¿Por dónde me puedo yo meter? A ver, ¿por aquí abajo? Me interesa mucho, mucho, mucho. ¡Uh, uh! Espérate, 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 espérate. Vamos a ver. Tengo el uno preparado, ¿no? Por si las moscas... Tengo el uno preparado. Es que tengo ganas de utilizarlo, ¿eh? Y me va a hacer falta. Mira, vamos a ver. Alguien ha muerto sin querer. Alguien ha muerto sin querer. Vamos a quedarnos aquí abajo. Ahí estás. El teniente de Leguá de Tú. Latush. Latush. ¡Uh, uh, uh, uh! Yo no haría eso. Mira. Ah, encantador, ¿eh? La buena gente de Paris da más dinero a los mendigos tullidos que a los enteros. La rueda de Duns ve en ese pequeño... Detalle. La oportunidad de motivar a sus empleados menos eficazes. ¡Ostras! Ese hombre le falta un pie. Ahora puedes cargar de frente, causar un gran jaleo y hacer que todas las ratas vuelvan a sus agujeros. O puedes desaparecer entre la multitud y seguir a las ratas hasta su rey. Ese hombre ya ha perdido el pie. Ya está. Llevadlo al hospital para que lo cautoricen bien y luego enviadlo de vuelta a la calle. Venga, levántate ya. Te agradezco el consejo. Aún no. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué la ayuda? Ah, llevo ya un tiempo fijándome en ti, Arnaud. Ostras, me conoce, ¿no? Siento el ineludible deber de ayudar a todos los que sufrieron un cruel encierro junto a mí en la Bastilla. Y me interesaría bastante ver al rey de las ratas caer en una trampa. Sobre mi nombre, tengo el placer de llamarme Donasín Alphonse François, Marqués de Sade. Hazme una visita cuando te canses de perseguir Escoria. Claro, ahora a seguir la sangre, ¿no? Pero al hombre este lo iban a llevar al hospital. Venga, vamos a... Madre mía, sí, sí. Vamos por aquí. Tenemos que perseguir al tío ese. Lo vamos a perseguir por subiéndonos. Vamos a ver. Asesinos con la hoja fantasma. A ver. Si nos tenemos que cargar a dos, nos los cargamos ahora mismo, ¿eh? Mira. Eh, eh, eh. Ven aquí. Te daré una paliza y te quedarás aún más tonto. Mucho antes de lo que crees, seguro. No quiero perder al otro, ¿eh? Tres segundos para perderlo de vista. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Está aquí. Está todavía por aquí. No se me ha perdido demasiado. Vale, perfecto. No se me ha perdido demasiado. Vale. Qué borde es, ¿no? Vamos a dispararle a este. Ahora. Dos metas, ¿vale? Oh, oh. Ese no lo había visto yo, ¿eh? No lo había visto. Este ha muerto ya. ¿Dónde estamos? Seguimos por siguiéndolo. Este era el que le había dicho que fuera al hospital. Pero, claro, yo estaba siguiendo la sangre, ¿no? En un principio. Lo voy a tener que estar atento también por los techos. No. Por aquí. Dios, ¿cómo me lo podría cargar ahora mismo, eh? Estaría perfecto. Se me ha insinuado. A ver. Tengo que pasar. Ah, no. Este es, ¿no? Llevadlo adentro, rápido. Tengo un mal presentimiento. Está muerto, señor. Entonces tiradlo a las cloacas y entrad vosotros. ¿Este fue el cómplice? Es que era tan feo como este, tío. Pero es que yo creo que no hay ningún vagabundo de estos que sea guapos, ¿no? Encuentra la tush. Bombas con... Señoros con bombas. Vamos a ver. Entonces tenemos que entrar, ¿no? A la tush y la tenemos que encontrar. Tenemos dos guardias ahí. Que... Yo creo que pueden morir relativamente rápido. Yo creo que es que estos van a morir rápido, ¿eh? Estos van a morir rápido, yo creo. Oh, oh, ¿me puedo meter? No. No, no hace falta. Espérate. Tengo ahí una ventana. Yo creo que me voy a meter por la ventana. Y lo malo es que yo no veo qué es lo que hay por la ventana, ¿no? No. No tengo un margen muy grande para mirar a ver en la profundidad de la ventana. Vamos a meternos por aquí abajo. Vamos a comprar cosas. Compra cosas, porfa. Que tenemos que comprar... Ganzúas. Ganzúas. ¿Vale? Ganzúas, esto. Cinco. No, esto es medicina, ganzúa. Inútil. Son 250, compro. No te preocupes, sí. ¿Qué más hacen falta? Me hacen falta más hojas asesinas. Hojas fantasmas. Estas tres. ¿600, tío? ¿Qué me estás contando? Es decir, rellenarlo todo 600... ¿Qué dices, tío? Ni de coña. Eso sí que no, ¿eh? Bueno, venga. Vamos a pegar un salto por aquí. Ya estamos dentro. Y no hay nadie, venga. Vamos a coger esto. Tío, pues... Están carillas las hojas fantasmas, ¿eh? ¿Qué hora o no quieres? ¿Qué hora o no quieres? 350. Bueno, es que también dan buenos premios. Uy, tío, qué poquita vida tengo, tío. Venga. ¿Cuántos estamos por aquí? Aquí hay una barbaridad, ¿eh? Aquí hay uno más. Justo aquí arriba. Con lo que me gusta a mí. Va a venir, ¿no? ¿Va a entrar? ¿Dónde está? No está por ahí arriba. Vamos a saltar. Ostras, tío. Se me ha puesto el asunto feo, ¿eh? Va a subir. ¿No? Sí. ¿O no? Está ahí. Está intentando subir. Es que aquí hay un montón de gente, tío. Estoy ya otra vez, supuestamente, en seguro, ¿va? Bien. He visto que el hombre ese estaba ahí, ¿no? Venga, vamos a quedarnos. ¿A quién me quedo yo? ¿Por dónde me meto yo? Vamos a subir. No. Muy. Ay. No. ¿No? Mal idea. Mal idea. Muy mal idea. Vámonos por arriba. Por arriba, por favor. Por arriba. Esta vez son varios, ¿no? Lo que me han detectado son tres o cuatro. A ver si vienen. Y voy limpiando un poco la zona, ¿no? No, 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 no consiguen, no consiguen detectarme bien, ¿eh? Ah, pero ese va a morir, ¿eh? Este va a morir. Este va a morir. ¿Y dónde tengo yo ahí? Venga, vale. Yo creo que me puedo dejar caer sobre este. Asesinar. Vale. Me queda solamente una hoja. Bomba de humo. No me va a salir lo suficiente, yo creo que, para poder... Vamos, pasa por aquí dentro, anda, por favor. Aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos a bajar un poquito? Está aquí abajo. Está aquí, está aquí. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Este es otra persona. Uy, pero este sí está aquí. Uno me da. Vamos. Ahí. Tío. Yo creo que me ha engañado, tío. Tío, tiene la voz de Leonard. Debo de escapar. Debes escapar de la zona. Vale, perfecto. Yo escapo de la zona. Oye, ¿no había un cadáver aquí? ¿No había matado yo a Ari? Venga. Vamos. Rematador, soy un rematador, chico. ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el otro? Uh, ¿por aquí viene otro? Ah, yo voy a escapar rápido. Venga, vamos a escapar. Es que no tengo mucha vida, tío. Y cualquier disparo que me vayan a hacer me va a matar, eh. Estoy completamente seguro. Morirás persiguiéndome. ¿Ves? ¿Ves? Ay, tío. Me he muerto en la caída, tío. Qué triste. Qué triste, tío. Morirse en la caída, tío. Espero no tener que empezar otra vez desde cero, ¿no? Solamente desde la huida. Y con la vida entera. Escapa del hospital. Vale, perfecto. Vamos otra vez a subir por aquí arriba. Y vamos a escapar por donde habíamos entrado. Por la ventana. Ay. Pero si está este otra vez vivo, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre! Se supone que ya estos... Estaban muertos, tío. Vamos. Vamos. Sigue, 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 sigue. Hazte anónimo. Yo me hago anónimo. Vamos. ¿Ya está? Señores con bombas. No lo he hecho. Tampoco me apetecía. No te preocupes, hombre. Chicos. Pues listo. Eh... Recuerdo completado. El rey de los mendigos. Ya supuestamente ya tenemos el... 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 Vamos que tenemos que ir a las catacumbas a por él. A por el rey de los mendigos. Porque hemos hablado con el primer lugar teniente, por así decirlo, ¿no? Bueno. Ya está. Vamos a ver si ahora dicen algo más. Y si no... Pues listo. Chicos. Pues nos vamos a ver en el próximo capítulo. Hasta luego.